Le quiero mandar un abrazo especial a Walter Rotundo, el papá de Mara y Dona, amigo de Pasaron Cosas. Hoy cumple 42 años y dice que si tiene que rankear compañías en este último año, estuvieron sus hijas primero, sus hijos también, su novia y pasaron cosas. Así que le mandamos un abrazo porque dice que nuestro laburo hace más llevadero el suyo y para eso estamos medio nosotros acá, ¿no? Si hay que imaginar una función social de este trabajo. ¿Sabés qué? Uno que hace más llevadero nuestro trabajo y por ende el de ustedes también es Pedro Saborido, nuestro padrino, a quien recibimos con este aplauso calurosísimo. ¿Cómo podría definirse? Es una función de amor, es clonazepánica, es ribotrílica, y somos como parte de un aceite, un W40 de la vida de la gente que lo hace más... ¿Cómo lo definís? Sí, con lo de W40 ya es como que... ¿Te sentís parte de una máquina? No, me siento lubricando algo que no está bueno, que es lo maquinal. Ahí ubico a otros medios de comunicación. Es una expresión que se utiliza mucho en la psicología y en la sociología, la de lubricante social. El alcohol es un lubricante social. Claro. La hoja de coca en la cultura incaica es un lubricante social, ¿no? Lubrica las fricciones entre las personas. Porque siempre, alguna vez alguien me explicó que cualquier casamiento, cualquier barmizba, cualquier... Debe arrancar con alcohol en la gente y le tenés que dar alcohol de entrada. Es muy importante. Sí, para que la gente ya entre y cuando entra ya... Ya entra esperando que el DJ ponga New York, New York. Y sobre todo aquellos que quedan en las fiestas sentados, un poco así como en el conurbano del afecto. Claro. Viste que hay mesa, que es la mesa 34 y ya se junta. Un contador amigo con un primo lejano y vos... Pero los otros más o menos lo ponen en grupo. Claro, las periferias. Las periferias. Las periferias. Acá pongo a la mesa a los compañeros de la radio. Estoy yo, Guillo García, bueno. Y después hay uno que es... Con este laburé en... Este, claro, en ámbito financiero. Está al lado y así. ¿Y vos quién sonó? Yo una vez que le arreglé el aire acondicionado y quedé así... Amigo. Claro. Y quedó ahí. Y ahí aparece el lubricante social. La segunda es que lo veo en mi vida. Claro. Pero bueno, habilitaba. Teníamos que llenar. Faltaba un lugar. Un lubricante que se junta, ¿no? Imagino. Es un table. Sí. Hay algo que me parece que también en esta cosa de tramitar... Siempre me llamó la atención el happy hour, ¿no? Tan... Haber ido afuera y de pronto decís... Y mirá cómo la gente, antes de ir a la casa, no es tan argentino eso. Antes por ahí los bares, el bermú de salida. Pero es pronto con cierta, digamos, estiramiento de la jornada laboral. Pero a mí me parece que la gente va y está en esos lugares para que todos hagan sus catarsis laborales y lo que llega a la casa es un tipo ya, o una mina, ya lubricada socialmente para el resto de la familia. Hola, mi amor, llegué lubricado socialmente. Sí, sí, porque si no es una hora y media chupando los tipos. Como la imagen de esa que uno tiene del tipo que llega, el burgués, este, sajón que llega y se siente, ¿qué hace cuando llega a la casa? Se sienta en un sillón y ¿qué se toma? Un coñaco. Claro, como para bajar. Es decir que la humanidad se ha dado lugar a investigar y darle... Porque nadie se toma una cerveza sin alcohol. No. O un whisky sin alcohol. Yo lo tomé y es muy aburrido. Muy aburrido. Viste, claro. Decís, pero ¿por qué estoy tomando esto? Claro, porque vos no pensaste si era rico o no. No, no, para nada. Pensaste en lo que viene después, que es precisamente que no te estás drogando. Claro, claro, claro. Bueno, es eso. Así que seremos parte de eso, somos lubricantes sociales. Yo creo que eso es gran función. Sí. Gran función porque, bueno, mucho peor es dar malas noticias, que es todo lo que hago todo el resto del tiempo. No, y aparte en TEA Imagen o TEA Periodismo y Deportea se estudia eso. Hay una materia que es ser lubricante social, que es amenizar el domingo, llenar horas, hablar de fútbol durante seis horas seguidas, como para que el tipo esté acompañado. Es eso, estamos acompañando. Ahora es comentar el viral del día. No, vieron el viral del día, un perrito que se cae. Sí. O la boludez gobernamental del día. Claro, también. También pasa eso, ¿no? Sí, hay algo que es como una provisión. Yo hoy sentí eso. Cuando venían, en un taxi estaban escuchándolos. Ustedes que arrancaron. ¿Quién arrancó a los gritos hoy? ¿Vos o vos? No. En general arrancaban. Bueno, no sé. ¡Eh, hola, hola! Le gustan los niños, por eso. Es como un bañero que te dice que viene un tsunami. ¡Hola, hola! Incluso hubo una alerta en el taxi. Casi yo. No, pegó un volantazo así. Un muchacho ahí que veníamos ahí por Corrientes, me trajo ahí desde Futurock para acá, y venía ahí con sus bermudas, escuchándolos ustedes. Y claro, lo estaban acompañando en el trabajo de esa manera. Quizás ahora incluso nos está escuchando. Y cuando arrancaste así, fue como un despertador, y al rato, ¡tah! Una del día periodística que yo no había escuchado. Yo todavía no salí de la de Venegas Lynch, que ya me enteré la del puente. Sí, sí. ¿Cómo que vas? Antes, siempre me contaron una cosa de José Ignacio Rucci, que muchas veces fumaba de tal manera que encendía un cigarrillo con el que se le estaba terminando. Con la colilla. Sí, todos hemos conocido alguna persona así. Y esto me parece lo mismo. Antes de que se te vaya el efecto de uno, ya, ¡pah! Te clavaron otro. Sí. Y uno vive así, de indignación en indignación. No puedes salir y queda atrapado en, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Y es tremendo. Es como un efecto contrario al del clona. O al del lubricante social. Es un indignante social. Es un indignante social. Es una mandanga social. Ayer tuvo Marlene, en mi compañera tuvimos una charla. Y yo le digo, mira, últimamente vengo diciendo que la acción, la actividad, el hacer algo, si nos ponemos más... No es un momento de kush, de estar en un estar. Porque en la ciudad el estar casi es imposible. Siempre hay algo que interrumpe el estar. Eso puede ser estar delante del Nahuel Huapi, en algún lado. Ya ni en Mar Azul, en la playa, porque están vendiendo churros todo el tiempo. Y entonces me decía, quizás yo últimamente vengo diciendo que el hecho saca angustia. Un hacer para, por lo menos, lo que tenemos, estamos destinados en el mundo a tener una educación en la cual tenemos que cumplir una misión. Tenemos que hacer algo, hacer algo útil. Aparece como ribotrílico. El hacer calma la angustia, ¿viste? Marlene decía, no, pero no es que uno se calma. No, hay un punto en donde se calma y no tiene por qué quedar babiándose. Pero yo, les digo, en un momento, cuando empezaste a decir, voy a pasar lo de la charla con Fantino, yo casi le digo que apague. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo me vas a hacer perder un docente? No, no, pero no, por el audio. No, no, no le dije nada porque siempre me aparece, bueno, el tipo está laburando, pero casi. Y ahí me di cuenta que me había olvidado los auriculares porque me iba a clavar los auriculares, me los mandaron después. Entonces, pero digo, a veces es eso, la información funciona como falopa, te puede alterar el día. Sí, claro. Es, viste, como un saque, dice, bueno, ahí vino la de Berti, ya empezás a acomodarte con la de Berti, bueno, es un personaje. Y de pronto, ¡pah! Y si no tenés, y si no alcanza, aparece Adorni. Y siempre, cuéntenle Adorni las que dice por semana que te alteran y te ponen contra el techo. Todos los días, más que por semana todos los días. Bueno, pero Adorni tiene mejores jugadas que otra. Es cierto. Es un Martínez, ¿no? Es un Lautaro, digamos, de la incongruencia indignante. Y creo que vivimos así como un estado de alteración constante, en la cual a veces uno quiere ponerse a hacer algo y cuando vos te querés poner a hacer algo, ¡pah! Te llega un amigo y te dice, mirá lo que dijo, el profe Romero acá, y ¡pah! Otra vez, viste, te levanta otra vez. Entonces, a veces creo que tenemos que ser responsables también, porque la información debe ser, debemos proponer que la gente haga consumo irresponsable de la información. O sea, el lubricante social también tiene un consumo responsable. Claro, podés volcar, sí, sí. No te podés pasar de información. Es cierto. Ustedes, porque son los dealers las que la venden. Claro. Entonces. Pero también la toman. Pero también la toman, guarda. Sí. Nosotros somos aquí y dicen, no, mirá, hoy no, me parece, parece, hoy. Sí, claro. Yo, dame un poco de información, no, me parece que ya está bien por hoy, ¿no, capo? Y yo llego, vacío los bolsillos, soy el editor. Claro, y viene. Venga, que tengo todo lo que tengo. Hola, hola. Claro. Ahora, vos pensá esto. Yo no sé si te conté cómo salió hasta cuándo el que hacíamos en radio con Capuzotto, con Diego. Sí, en mitad de una palucha. Te lo conté, ¿no? Sí. Pero contáselo a la gente. No, no. Fue un día que yo iba en taxi a lo del Tata, que íbamos a grabar, y de pronto el tipo iba escuchando la radio. Y yo, viste, medio como... Ay, le digo que baje. Y empecé, claro. Era un Ari Paluch, seguramente. Ari, no, era Ari. Era Ari. Y metiendo ficha, metiendo ficha, metiendo ficha. Y eso, veniendo a la altura, viste, por el hospital francés, ahí abajo, viste. Y no, 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 el italiano. Por el italiano, por... Y yo digo, me tengo que bajar, loco. O le digo al tipo que apague o me bajo. Porque no tenía los auriculares. Ahora llevo los auriculares y pongo música al palo y me olvido. Y me aíslo. Pero, y de pronto llego y le digo, che, loco, no, 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 vengo así. Y lo que pensé es... Ahora, Ari, dejó al taxista en estado de Robert De Niro, en taxi driver, sacado, y Ari se fue a jugar al pádel. ¿Entendés? Porque es como un médico en terapia intensiva. Vos lo ves, el médico en terapia intensiva. O aquella vez que te conté que yo vi como dos tipos que laburaban en funeraria, se pasaban, este, ringtons, mientras yo esperaba que me entreguen a mi viejo cremado. Y yo diciendo toda la angustia. Y de pronto veo un mar de tumbas y dos tipos diciendo, ¡Virá a este! ¡Eh, levantate, doce! ¿Qué? Viste, pasaban, ¿te acordás los ringtons esos de paraguayos? Ateneo, ateneo. Y yo diciendo, claro, esta es la normalidad de ellos. Sí, claro. Encerrar gente. Estar ahí. ¿Qué va a hacerle? Y yo digo, a veces el periodista no será como un médico en terapia intensiva que está como tan acostumbrado. Mauro Zeta. ¿Cómo se queda hecho mierda todos los días? Y dice, bueno, a ver, ¿cuánto fiambre soy? Y hay algún momento que supongo que el tipo tiene que... Tenés que tomar lo que dice Pillon Rivier, una distancia operativa. Sí. Ustedes no pueden angustiarse todo el tiempo. Sí, sí, sí. Conviviendo con esto. No, no, claro. Es como que tenés que aflojar. Cuando viene Maite y me dice, che, mirá, me regalaron una alcancía de monedas. Y yo la miro y tendría que explicarle como economista para qué sirve una alcancía, pero después miro al país y le digo, no sé, guardar en un cajón. No, claro, bueno. ¿Qué hacemos? No llego, ni siquiera empezar a hacer el esfuerzo de explicarle para qué mierda sirve una alcancía en lugares donde las monedas todavía tengan sentido. Claro. Pero hay un problema que sí. Ya está. Quizás sí, quizás dentro de un año o dos tenga utilidad. ¿Por qué no? Estamos apostando a una salida, a una esperanza siempre. Por eso somos trotskistas y pensamos que el mundo puede ser mejor. Sí, no te tenía, no te tenía. ¿Cómo? Yo me empatizo como soy un lubricante social. Claro, vas deslizándose. Vas deslizando. Trosco entre trosco, peronista entre peronistas. Pedro está presentando una historia del amor que editó Planeta, la nueva entrega de una saga que ya te llevó a pasear por el conurbano. Mostrémoslo, mostrémoslo. Sí, ahí se ve en YouTube. Claro, los que están mirando por YouTube lo están viendo a Pedro Saborido, loco. Tiene un poquito de delay. Sí, tarda un rato. Todavía no hubiera ganado mi ley ahí. Bueno, ese... Estamos hablando mal de Alberto Fernández. Claro. Es la nueva entrega de la saga en la cual ya nos habló del conurbano. Estuve en la zona sur del conurbano el fin de semana. Me acordé de vos todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, es mi zona. Lugares por los que pasaba. Me hablaban de Pedro Saborido, el camión General Chamizo, la avenida Calchaquí. Quise ir a comer a la parrilla del Tano. Sí, ayer hablamos de la parrilla del Tano. Que no está mal. No, bueno, sí. Sí, sí. Después de haber dejado a mucha gente en estado como matoso. Él no está, pero en la parrilla sigue ahí la ministra de sus hijos. La parrilla fue la que inspiró el sketch de la angioplastía. Eso me contó Walsh, yo no sabía. Ah, perdón. Claro, no, 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 me lo contó él ayer, yo no tenía idea. Me quedé con las ganas porque había una hora y media de cola. Sí, sí, gente que va a morir. Va a comer hasta morir. Exactamente. Bueno, pero esta nueva entrega nos habla del amor después de haber hablado, ¿qué? Del conurbano, del peronismo, del capitalismo. Y del fútbol antes. Y del fútbol. ¿Por qué el amor, Pedro, ahora? Me parece que, a ver, surgió como un tema como para ver si uno, digamos, como una continuidad. Creo que en el capitalismo empieza a aparecer ahí, esto sin, o sea, yo soy un veterinario, no, digamos, perdón, un perro, no un veterinario. Yo digo, me miro a mí mismo como un veterinario a veces y digo, ¿por qué hice esto? Y es una gran pregunta. A mí me pareció un momento que en el capitalismo me asomé una cosa medio oscura. Es un libro medio oscuro, aunque trata todo el tiempo de decir, bueno, vamos, vamos, vamos. Pero, pero, y en este digo, bueno, me voy a meter en algo que, a ver si, que sea un poco más luminoso, ¿viste? En una época que es oscura. Y, y después de que hay todo una, un, viste, un cuestionamiento, che, el amor vence el odio o no al final. Y estamos hablando, y de pronto el otro día Martín Cobán habla de la crueldad y me doy cuenta que digo, quizá inconscientemente me metí en un tema en donde, donde, frente a la falta de piedad y a veces de ciertas deconstrucciones del amor, como dice, bueno, y en época que apuestan al individualismo, el amor no es eficiente. No es eficiente. No es eficiente. Acá lo pongo en la tapa que dice, si fuera un electrodoméstico lo devolveríamos porque no tiene garantía. Y es claro, siempre digo que hay muchos turboventiladores Liliana que duran más que muchos matrimonios. Sí, claro. Y sin embargo es como la, 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 es la imperfección más conveniente. Aún es aquello que en determinado momento te puede hacer parar y reflexionar frente a, a lo que estás por hacer. En una época tan individualista, llena de miedos, el miedo, el individualismo, va el odio. Odiar es más fácil que amar. Amar no da, odiar es fácil. Vas y seguís odiando hasta, y no falla odiar. Porque odiás. En cambio amar es poner el autoestima en riesgo porque te puede ir mal. Es cierto. Si uno se enamora no es eficiente, puede salir mal. O sea amar, amar un equipo de fútbol no es eficiente. Mejor es no ser hincha de ninguno, entonces no sufrís ni gozás. Pero no sufrís. El ego está salvo. En cambio en el amor como en los, en muchas ideologías, en las militancias, en la fe, en las creencias. Y cuando hablo de creencias, hablo del peronismo, el trotskismo, la creencia que tengas, hasta el libertarismo, si querés. El creer te puede llegar a fallar, no es eficiente creer. Puede salir bien o puede salir mal. Entonces cada uno cree, es como cuando se enamora. Y cuando se enamora, ¿quién sabe el momento en que se va a desenamorar? Nadie lo sabe, ni siquiera, vos no te metés con una chica diciendo, bueno, hasta agosto tiramos, como si fuera... Claro, no tiene garantía ni fecha de vencimiento. Pero desenamorarte es doloroso, por supuesto, pero no es tan doloroso como si se te desenamoran de vos. Sí, a ver, el desenamorarte es algo... A mí cuando en el peronismo se dice, bueno, hay que volver a enamorar, yo digo, el enamoramiento es difícil de fabricar. Uno puede fabricar el amor, se construye el amor, ¿no? Que viene después del enamoramiento, generalmente. Bueno, ahora ya está, hay que pagar a Isa, ¿no? Vienen un montón de cuestiones que son los daños colaterales del amor, que es estar juntos y con un montón de cosas. En el tema de desenamorarte no siempre hay un problema, porque cuando te desenamoras también hay algo de, bueno, pero tengo cariño, qué sé yo. Y cuando se desenamoran de vos, sentís un abandono, pero hay casi, te diría, es más confortable, hay un alivio. No lo hiciste vos, ¿de acuerdo? Y entonces, eso puede pasar en cualquier cosa. Te puede pasar con el fútbol, te puede pasar con una mascota, te puede pasar con un auto. Hay un momento donde uno, el encantamiento se va. Puede pasar con el trabajo. El otro día hay un taller ahí para la gente de Conurbania, con Leo Moyano, en Banfield. Y un chico, un muchacho me dijo, che, pero uno se pone a trabajar en esto artísticamente. Y hay un momento donde, ¿qué pasa cuando el día que ya no te aburre un poco? Le digo, bueno, sí, te va a aburrir un día. O sea, el infierno es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, uno puede decir, quiero hacer un programa de radio, quiero hacer un programa de radio, quiero hacer un programa de radio. Y hay días que ustedes, no sé, no tienen ganas de venir acá por ahí. Les debe pasar. El profesionalismo consiste en que... No se note. Que no se note. Y en el amor hay algo de eso. Hay que tener un cierto profesionalismo en tratar de que la pareja entienda que más allá de esos vaivenes, vos seguís acompañando y superarte lo que te pasa a vos, y ahí aparece el amor. Cuando te superás lo que te pasa a vos. Si sos un pelotudo que estás todo el tiempo pensando lo que te pasa a vos y tratás a tus hijos según tu estado de ánimo, y tratás a tu pareja y a tus amigos, eso es un imbécil. Uno se tiene que superar, ¿no? Es muy grosso lo que estás diciendo. No lo había pensado nunca así. Como una... Profesional del amor. Suena a otra cosa. Suena a cariño rentado. Sí, sí. Es otra cosa. Bueno. Suena a otro tipo de lubricante social, digamos. Claro, pero pensá. No, no, me parece alucinante esta idea de que en el amor hay una actuación también. Por supuesto. Pero hay una actuación para el otro, claro. Exactamente. Es más, los peores momentos del amor es cuando muchas veces uno es absolutamente sincero. No, me rompás las pelotas. Sí, sí. Y él dice, pará, loco. Y venís de estar hablando con este, te sentaste con Remo Constanzo y charlaste. O sea, y uno se come a hacer política todo el día y estar bien con todo el mundo. Claro, porque vos... Perdón. Perdón, yo. No, no. Pero te traje uno que estaba... René Larcón, boludo. Sí. Y había unas neuronas ahí que decían... Hola, hola. Que estaban en el fondo del cerebro. Acá estoy. Están al lado de las de Gigi Rubá. No, es que es cierto, es cierto. Yo hay veces que vengo y no me sale esa actuación y son los peores días para el amor. Claro. Días en los que estás en mal actor, que estás a flor de piel. Claro, pero el amor es eso. El amor es un momento de superarse a uno y de pronto estar para el otro, como tiene que estar. Yo me siento mal, yo estoy peor, la concha de tu arma. ¿Entendés? Y ahí es donde se fue toda la mierda. ¿No? O cuando... Yo siempre pienso esto. Hay un momento clave, sobre todo en las parejas que trabajan ambos, que es la persona o la perra o quien sea, viene y viene con una actitud. Y vos, eh, no continúas la emoción del otro. Es importante, el amor es continuar un poco la emoción del otro. ¿Qué quiere decir? Viene tu pareja que tuvo un problema en el laburo. ¿Qué es eso? No sé, pasó algo con un morgado, no sé. Sí. No sé. Bueno, no sé, algo. Te pido plata, te pido plata, te pido plata, te pido plata, te pido plata morgado. Y lo primero que uno tiende, que es a aplicar ribotril rápido, lubricante social, en ese... Bueno, no es para tanto. Ay, boludo, esas son las peores peleas. Porque, ¿cómo no es para tanto? Claro. Uno tiene que... Sí, es un hijo de puta. Sí, y dejar que acompañar al otro en la descarga de la emoción. Me voy a decir, vos me estás ya, yo vengo mal. Pero te estoy tratando de ayudar, te estoy diciendo que no es para tanto para que estés bien. No, la otra persona necesita que le continúes la emoción. Yo coincido ahí en lo que dice Pedro. No hay que minimizar... Pero no estoy minimizando, te estoy ayudando... No, no hay que minimizar ni relativizar. Hay que tratar de acompañar sin darle manita. Claro, como un tango, bajar y bajar un escalón juntos. Lo primero que te tiene que decir es que, hijo de puta, ¿cómo te va a hacer eso? Es lo primero. Pero, viste, como... Tampoco decirle, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. No, dar manija, no. No, dar manija, no. Pero, bueno, sí, es un hijo de puta. Bueno, vamos, sentate y contame. Pero la verdad, claro, sentate y contame. Ah, qué hijo de puta. Y luego, como dice Nahuel, ir bajando. Bueno, pero la verdad, no merece. Este tipo no merece que le estemos dedicando. Sí, esa es buena. Y ir desarmando, mientras vos ya vas hauteando que querés seguir. Viendo a Ángel de Brito, rápido. Lo que me interesa en la vida. Un concepto, nada más, sobre la idea del amor platónico. Yo creo que uno a veces se puede... No está tratado mucho en el libro eso. Para nada, te diría. Y ahora me di cuenta. Hay una lista. El amor es un tema tan inabarcable que quizás es muy probable que esté. A veces uno está enamorado de la idea del amor. Como una idealización. Sí, la idealización viene, incluso siempre lo hablo con Julia Armida. Y a veces lo he hablado con Juan Manuel Valdés esto. Mirá, mirá. Por ahí nos está escuchando. Sí, sí, me manda muchos comentarios. Y que es que la especie necesita, o sea, hay un mandato biológico, o más allá del social, necesita sobrevivir. Entonces, en la idealización vos vas buscando aquello que seguramente es lo más adecuado para que te reproduzcas. Y entonces aparece una serie de condiciones, ¿no? En la cual, en determinado momento, pones una carga en el otro, que es tu propia narración sobre el otro. O sea, lo llenás de un montón. Sí. Viste, o sea, muchas veces la pareja, a veces, yo he sentido que alguna pareja, alguna mujer, no lo digo con Marlene, pero a veces me han contado algunos amigos, que la pareja, una vez que adquiere, se acerca al tipo, después lo empieza a modelar, ¿no? Dice, bueno, viene en joguineta, pero yo voy a hacer que cambie los pantalones. Vamos a afeitar al Che, ¿vale? Sí, vamos a afeitar al Che. Incluso hay cuestiones que es como uno se siente un PH al que van a reformar, como cuando vas a tirar esa remera de los Stones con ese agujero y ese tipo de cosas. Ahí viene donde viene el trabajo, precisamente, donde se trata de acercar lo platónico al objeto, es decir, el deseo se encuentra con una realidad. El amor platónico, me parece que a veces, muchas veces, es como estar entusiasmado con el propio amor, más allá de lo que haya del otro lado. Es decir, estar gozando del estado de enamoramiento, que, no lo voy a explicar ahora porque es muy largo, es muy similar, está explicado en el libro, a la adicción. O sea, el adicto y el enamorado funcionan muchas veces de la misma manera. Pero claro. ¿Viste? Y ahí aparece esta cosa de que te vas enganchando con lo platónico. Es una historia del amor lo que nos vino a presentar Pedro Saborío, que, como verán, además de humor, contiene trucos para estirar tu pareja y mantener la vida. Habla de tecnología, habla de Perón, de los Beatles, hay muchos temas. No es el amor nada más a la pareja, hay muchos amores que se desarrollan. Así que, muchísimas gracias por haberme invitado. ¡Ah! Me lo tenés que firmar, boludo. Acá llegó sin firmar. Tienes que cerrar. Bueno, ahora les dejo unos chocolates de los malditos perros secuaces. ¡Epa! Que tocan mañana en el Morán. Los hemos pasado acá y les gustó, ¿eh? La próxima vez vamos a pasarlo de huevo. Y estoy dispuesto ya, y los desafío, a Cacu, a Nahuel y a vos, a que vengan y en algún momento zapen con los muchachos, porque ustedes son músicos y si es hora de que tengan su propia agrupación musical. El otro día toqué con el negro de Rada, así que me animo a todo, Pedro. Me animo a todo. Pedro Saborido, el padrino de Pasaron Cosas, presentando una historia del amor, editó Planeta. ¡Corran, corran a buscarlo! Buscarnos en Spotify y relivir los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast.